muy buenos días amigos suscriptores pues hoy lo encontramos acá pues con dirección pues a este lindo lugar miren allá vamos a ver una colmena que rambito dice que tiene por allí y rambito pues ya está preparándose con el material que utiliza para sacar las colmenas para rambito aquí estamos ya con todo puro burrito de de ganado y mire lleva varios miren amigos hoy si trabaja de rambito para que no le cueste mucho siempre mejor mira está rambito gracias a dios me alegro porque lo veo bastante contento pueden estar por un día más barran que diosito nos regala así es de que un día más que los regala diosito y esperamos que andamos esperando todo el amanecido con salud allá también donde quiera que se encuentren claro que sí así es de que vamos a comenzar amigos y un saludito desde ya para cada país y para honduras méxico guatemala nicaragua y muchos países más allí pues barrambo a donde quiera saluditos para todos se les quiere mucho rambito siempre al 100 saludándoles allí vamos a ver qué tal démosle rambito vamos a ver qué tal es que va a llevar varios rambos vamos a llevar varios porque tal vez no lo pasa como a la vez pasada que nada jaragüera me perdí yo miren amigos bueno en el nombre de dios vamos a comenzar este día trabajar pues porque para nosotros como una fuente de trabajo el youtube y gracias allí por estar pendiente siempre de los vídeos les saludamos les queremos mucho de parte de yamilén familia un saludito muy especial para cada uno de ustedes allá donde quieran el rinconcito que estén de la usa y tanto acá en el salvador como en otros países vamos a ver qué tal amanecido el río amigos me dice rambo vamos a mostrarles a torola los amigos suscriptores y aquí vamos miren miren amigos cómo están las calles ve y entre de un par de meses que se yo menos un año esto va a estar más diferente amigos gracias allí pues a todos los que se esfuerzan por volver mejor en las calles bendiciones para todas las familias que siempre están allí pues viendo por el pueblo y así ha amanecido torola amigos todavía estaba bastante grande vean nada más como luce torola hoy allá está rambito ya en el asiento está pues viendo de que ya va vaciando bastante el río así como lo ven allí la falta que va a seguir todavía ahí donde está rambito todavía un poco más atrás de este rambito llega la creciente todas las veces que abren las las con puertas allá arriba ya vació bastante barrambo aquí está miren amigos donde llegan me hay tan claro como el agua de jalala ya no tiene agua rodeada las cosas ahora lo va a tocar que venir seguido carrambito a hacer sopa acá vamos a venir a la sopa de semana santa los rellenos de pescado rombo aquí vamos a venir porque ya en jalala ya no puede está muy seco y si usted se tira una poza de si no anda cerrada la boca se le dan panoja pura lana pura lana pero en cambio acaba rambito vean aquí en torola es calidad miren qué belleza de río por eso que torola es apreciado por muchísimos muchísimos salvadoreños y otros países porque vean nos vamos a secar un poco vean belleza de agua y para arriba miren se alcanza a ver todito todito honduras vean miren qué bonito así es de que como les contamos pues estos vídeos que les encanta barrambo si usted lleva ahí como que solo el café le da falta son unos tortos de pan hay que acabar que si son unos tortos de pan de 2.50 de 2.50 de 1.50 ahí está y lleva el balde rambito ahí va todo y le contamos hola a los amigos que rambito ni cuenta será que hoy llevo comida ya preparada me dice marina pues como se va a ir solo con café van para una parte lejos pues prepare algo ahí no claro que le voy a poner comida me dice marina le voy a poner unos huevitos con chilitos que trajimos ayer de ciudad barrio chilitos tomatillos de esos pequeñitos y eso es lo bueno que siempre están con el acuerdo de poner algo de comer para andar en el maletín y le agradecemos mucho marina y a milen la chinita porque ahí están siempre a la orden bueno démosle rambito para dónde vamos a salir para el cielo para vamos a tirar recto bueno vamos a ir cuando usted sabe dale yo lo sigo con cámara hay que escalar ese cerro no allá por donde está el palo verde es donde está la colmena hay que acercarse a ver allá permita vamos miren amigos esta llave este es el palo verde ve hasta allá vamos después de allá arriba lo vamos a regresar para venir acá abajo de regreso y luego nos vamos a hacer un vídeo echándonos un rico plato de comida y un baño y un baño ya para para llegar al aeropuerto ahora el avión jajajaja ahí estamos démosle rambito que con los estudiantes todavía que yo vi mi trabajo a seguirlo que lo alcance a ver porque me hay hoy le valió un pepino miren no se pudo apuntar las abejas hoy le van a comer las abejas no 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 creo no si hay rambito que de mañana amanecen bien calmaditas las abejas si miren amigos estuvieron haciendo sopa quizás ve ahí está la horna así como se vive la vida en el campo amigos se vive la vida acá pues en fronteras de honduras y el salvador miren Saluditos para toda esa linda gente de Honduras Que siempre está pendiente de los videos Este Rambo va para la montaña Esta es la montaña amigos O esta esta colmena que dice Rambo Hay que escalar mucho Para llegar hasta ahí Pura subida Rambo Aquí es pura subida Es pura subida abuelito No voy a escalar mucho No aquí andamos agüita Bueno Rambo una pregunta Esta colmena no la conozco No sé yo ya he venido yo por esta colmena Con usted no No va Vaya Esa es la preguntita Cuidado Maynor Viene Maynor miren amigos A la ira Maynor Sabe que le andamos su tortillita tostada también A Maynor Eso es lo bonito Y grabar despacio Para que los amigos pues Vean bien Ordenadito el video Por eso que corriendo No es recomendable Para grabar Porque queda tembloroso el video Si 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 No queda bien tembloroso Está como que fuera para el corral ¿Eh? Como que fuera para el corral ¿Dónde es Valde? Voy para el corral voy Y que no manda a los niños Adelante apartar Ya vinieron La buena moñanita vinieron Vamos a ver De acá les enviamos un saludo amigos Vean nada más ¿Cómo se mira el río allá abajo? Mira Ufff Que chulada Barrambito Mira bien bonita Para abajo Si Ahí está Cueva Barrambito Guau Ufff La cueva Que está ahí No 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 Entre más arriba Más bonito Se mira el río Allá abajo Más alto Si Vamos a ver Aquí para abajo Miren amigos Allá se oye nomás El sonido del agua Aquí se han encarado Bueno Garrobo A mediodía Si Pero como no los Buscamos hoy Pues Porque Nos gusta respetar Las órdenes Del medio ambiente Pues Pues Si les encantaría Ver uno Para ponerle cámara Para Que lo vean Barrambito Para que lo miren Por eso Pero A rato Les vamos a mandar Un video Viendo un garrobo Que vean El garrobo Allá Al frente De la cámara Más Ahí anda Más Ahí anda Más Rebuscándose Hasta ahora No hay nada No Hasta ahora No hay nada Sí Y de acá Pues les enviamos Un saludo Allí todos los amigos Allí para José Amaya Del cachorrito Allí pues Donde se encuentra Para sus hijos Su esposa Y dándole Gracias a Dios Porque Por la ayuda La ayuda de Diosito Muy pronto Lo tendremos acá En El Salvador Es que saluditos Para esa linda familia Bueno amigo Ya hemos llegado Al lugar Pues a donde Cuenta Rambito Que por acá Donde está la colmena Ya preparando Allí para Descender fuego Rambito Ya preparando Aquí para Descender fuego Ahí está Pues contarles Allí pues A los amigos De que este día Pues Lo hemos Tomado En el nombre De todos ustedes Amigos Escultores ¿Va Rambos? Sí Para andar aquí Va Buscándoles Entretenimiento Para que Boten ese estrés Pues cuando llegan De su trabajo O cualquier problemita Que tengan Pues Véganse un video Y Les servirá de mucho Eso es lo que Tratamos nosotros De que se alerguen Con los videos Para Rambito No pues claro Así es de que Un saludo Donde quiera Saludito Donde quiera Que se encuentren Ahí Especialmente Pues Para toda esa linda Gente de El Salvador Guatemala México Nicaragua Colombia Puerto Rico Un montón De países Latinos Que tenemos Así es que Los despedimos Y en el próximo video Vamos a iniciar A comenzar Al movimiento Del fuego Para topar La colmena Como dice El amigo Santos Ahí está Mira amigo Allí va a encender Juego Va Va Para atrás Y bendiciones Donde quiera Que se encuentren Amigo Ahí estamos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer